Gracias por seguir ahí, mi nombre es Luis Somoano y este es Detrás del Volante Sport. Tiene una percepción equivocada, muchas veces piensa que Doral Lincoln es acerca de Lincoln nada más, y está equivocado. Tenemos más de 500 automóviles usados, de todas las marcas, de todos los modelos. Lo mismo un van de trabajo, que un camión de carga, que un vehículo de transportación, que tenemos un carro súper especial, como Mercedes, BMW, Audi, Porsche, tenemos todo tipo de automóvil para su gusto. Todos estos autos han sido chequeados, tenemos más de 20 bancos donde usted puede venir y elegir su interés, por dónde va y el tiempo que lo va a financiar, y sobre todo, muy importante, la garantía de comprarlo en Doral Lincoln. Venga y manéjelo y verá lo que se está perdiendo. Muchas gracias.